Garena regresa a todas las incubadoras a Free Fire, esta es la gran duda que tiene toda la comunidad, hoy la estaremos resolviendo así que atentos, bueno por lo general miles de jugadores estaban bastante inconformes debido a que la compañía ya lleva un poco más de un año, eliminaron completamente lo que sería este tipo de eventos donde muchas personas aprovechaban para guardar sus piedras, sus pergaminos, entre estos lo que eran los rubis, los zafiros para poderlos intercambiar y de esta manera obtener cualquier skin, casi todo mundo las iba acumulando, recuerden que existían incubadoras de ropa y también de armas, pero lamentablemente la compañía tomó la decisión con el pasar del tiempo de eliminarlo debido a que los usuarios no estaban gastando diamantes, esto lo que afectaba directamente a la corporación y recordemos que a Garena le fascina truquear las cosas, le fascina llenarse los bolsillos y esto es lo que ha generado una gran inconformidad entre la comunidad y lo que sería la corporación, en las últimas horas se ha filtrado directamente lo que es el evento donde dice vuelve la incubadora, esto es gracias a tu senpai juega, por acá nos dice que el evento va a funcionar de la siguiente manera haz un bulla para poder obtener tickets y girar para ganar premios, quiere decir que Garena estaría regresando nuevamente las incubadoras pero dependiendo cada uno de los eventos, nunca antes en el juego se había visto que la compañía regale las 6 skins de una incubadora, son completamente permanentes así que algunas personas estaban corriendo rumores, ay no es que eso va a ser temporal, el evento dura 15 días para que usted pueda obtenerlo, claramente nos especifica haz un bulla para obtener tickets y gira para ganar los premios así que es algo supremamente agradable porque este evento estará funcionando con unos tickets, unos vouchers especial, recordemos que en la región del sur llegó lo que sería una look royal especial de navidad no como la interfaz que nosotros tenemos en Estados Unidos, pero lo que sería la nueva incubadora estará trayendo unos tickets completamente diferentes después de jugar cada partida y lograr el bulla nos estarán dando unos tickets adicionales y esto los vamos a poder utilizar en una look royal que se estará habilitando en las próximas horas así que ahí es donde vamos a ver todo el apartado, algo muy similar a esto estará llegando en nuestra región y de esta manera va a funcionar todo el evento de lo que es la incubadora regresa a Free Fire a partir del 15 de diciembre hasta el próximo 1 de enero así que la corporación estará trayendo nuevamente lo que serían estas skins y la verdad siempre lo he dicho me parece algo muy favorable que empiecen a implementar este tipo de opciones para que todos los jugadores puedan obtener esta ropa algunos son bastante inconformes, les da rabia porque gastaron piedras, gastaron diamantes en este evento y pues obviamente algunos se enojan y les digo a esos jugadores que piensen en los niños la mayoría son niños que no pueden recargar y lo mejor es que tengan algo de ropa decente en sus inventarios no nos empecemos a colocar tóxicos, ay Garena por qué la va a regalar para mí sería bastante favorable que la compañía regale hasta armas evolutivas para que se genere un poco más de igualdad en toda la región y para que los nuevos jugadores al menos se vayan acostumbrando a todos estos tipos de cosas que tengan al menos algunas skins bastante agradables